Música Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva entrega de Sembrando al Amanecer. Como siempre, con la información del sector agroalimentario. Pueden estar ustedes, como siempre, como todos los días, en contacto con nosotros. A los datos que figuran en pantalla nos pueden seguir en cada una de las redes sociales. También en nuestra página web sembrandonoticias.com. Los queremos invitar a participar de un nuevo evento. Una exposición que se viene para los próximos días. El 7 de septiembre va a dar inicio una nueva entrega de la Expo Rural de la Sociedad Rural de Jesús María. Aquí en el norte de la provincia de Córdoba, con toda la ganadería en acción y en exhibición. También gran muestra estática y capacitación. Todo eso va a suceder de la mano de los integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María. Además, vamos a seguir informándolos a ustedes con la gran actividad que hubo en los últimos días en la provincia de Córdoba, con lo que sucedió en la gran fiesta de FACID, con el Congreso de Aviación Agrícola y también en la reunión internacional de riego. Vamos a seguir desarrollando cada una de las notas y entrevistas. Ahora nos vamos a los precios de actualidad, cereales y oleaginosas y de la mano del portal ganadosycarnes.com, los precios de la hacienda. En FACID, creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACID, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Daniel Jiménez nos habla ahora sobre el armado del mulching para el cultivo del tabaco desde el norte de la República Argentina. Él lo contrapuesto a esto. Esta lo va colocando y la otra lo va sacando. Pero es de vital importancia la otra máquina también, por una cuestión de lo que es la parte ecológica. Es fundamental hoy sacar el plástico. Imaginémonos que van ocho rollos por hectárea, unos 300 kilos de plástico por hectárea. Si el trabajo no está bien hecho, no vamos a tener un buen lomo. Y después vamos a tener deficiencia en lo que es el desarrollo de la raíz y la fertilización. Y eso es un problema. Por eso es muy importante hacer un trabajo en suelo, tener la máquina y hacerlo en el momento correcto. Nos permite ganar tiempo, ganar calidad de la formación de la cama, donde va a venir la planta. La planta viene muy cuidada, generalmente en su mayoría vienen de invernaderos. Entonces recibir a esa planta que viene tan cuidada en un buen lomo, con un buen riego, con una tierra compactada. Eso nos va a dar éxitos a futuro con una buena cosecha. Es que el tabaco se está tratando de pasar a lo que yo decía, que es a lo que es la tecnología del riego por goteo y el mulching. Entonces adaptaremos el ancho y el alto del lomo a lo que la planta necesita, porque es distinto una frutilla a una planta de tabaco. Los tamaños son totalmente distintos, entonces se tendrá que adaptar el riego, se tendrá que adaptar el lomo y la cantidad de suco por hectárea, no sé, la cantidad de plantas que van. Con la cinta de riego viene la parte central del lomo para que eso haga el triángulo correcto de la distribución del agua y del fertilizante. ¡Suscríbete al canal! En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Desde lo que fue la inauguración de esta nueva planta de FACIT, acompañada con una gran fiesta, dialogamos con el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Juan Marcelo Conrero, también con uno de los técnicos de la facultad que estuvieron allí presentes, recorriendo las nuevas instalaciones y esto nos decían. Nosotros venimos teniendo un trabajo conjunto hace dos años para el desarrollo de tricoderma y ahora hemos renovado un nuevo convenio con nuevas expectativas, un convenio de cuatro años para todo lo que es agentes biocontroladores, o sea, que investigación y desarrollo para la obtención de agentes biocontroladores, en donde nosotros hacemos las investigaciones, ellos aportan equipamiento para poder mejorar esas investigaciones. Así que para nosotros es un orgullo que una empresa cordobesa en una situación como está en nuestro país, como FACIT, esté haciendo estas inversiones, apuestas que es de presente y futuro, como son el de cambiar todo lo que es agroquímicos por productos biológicos. Así que para nosotros es un gran desafío, tenemos excelentes profesionales que hace tiempo están trabajando en esto y bueno, encontrar esta alianza estratégica de desarrollo de nuestra provincia, la verdad que nos llena de orgullo. ¿Un sector de investigación, digamos que se va desarrollando en la facultad? Sí, es una rama nueva dentro de todo lo que se viene desarrollando, pero que tiene mucho auge. Cada vez más son las empresas que apuestan en este tipo de tecnologías y bueno, y es bueno saber que una empresa cordobesa, como es FACIT, tenga también esa visión y de compartir sus trabajos con la universidad, hacer convenios y siempre es la forma de trabajar universidad, empresa privada, siempre es más productivo que las dos partes por separado. ¿Cómo se logró este descubrimiento, si se quiere, este proceso de investigación? Y son años de investigación en temas que primero se arrancan con lo que es la biología básica, la ciencia aplicada, la ciencia básica, perdón, y después uno empieza a aplicarlo en el sector, en invernadero, lo empieza a aplicar a campo y empieza a ver resultados y a medida que empieza a pasar eso, empieza a captar el interés de las empresas y a partir de ese producto uno ya puede empezar a transferir estas tecnologías. ¿Cómo acepta, digamos, el productor de Córdoba y de la región centro del país este tipo de procedimientos y de investigación? Al principio no es fácil pensar que uno le dice que con un hongo mate otro hongo, te miran como diciendo, es complicado, pero a medida que ellos ven que la respuesta de los productos químicos cada vez es menos por el tema de resistencia fungicida, resistencia herbicidas, empiezan a tratar de buscar otras alternativas y ahí es donde llegamos nosotros con una nueva rama, con una nueva posibilidad y una vez que ellos ven la respuesta se quedan con el producto. ¿Una herramienta más que positiva para lograr acercarse más a la naturaleza? Sí, es una herramienta más que positiva y que no es una herramienta que solamente se puede utilizar simplemente productos biológicos, sino que se puede ir alternando productos químicos con productos biológicos y así lograr una reducción y una mejora de la biología de suelo y de los umbrales, digamos, de tolerancia de los químicos. Este tipo de herramientas mejora la productividad, mejora también, ¿cómo cubre también todo el espectro de malezas, de hongos y también de insectos? Sí, por ahora estamos en lo que es el producto ya desarrollado para controlar enfermedades provocadas por hongos, pero también tenemos líneas muy fuertes que ya van a salir muy pronto, que son para el control de nematodos de suelo, que es un problema muy grande a nivel mundial y a nivel nacional lo tenemos en cultivos hortícolas, en cultivos extensivos cada vez más y además para el control de insectos también tenemos hongos y bacterias en el laboratorio y en experimentación que estamos por empezar el proceso de registro para también hacer control de insectos y ampliar un poco la gama de productos biológicos. Y básicamente con el sector empresarial, con las pymes que se desarrollan y producen en la provincia de Córdoba, ¿cuál es el mensaje que hay que ir a dejar? Mi mensaje, mi gestión, debo 80 convenios firmados con instituciones, nuestras investigaciones han ido virando hacia la aplicación de resolución de problemas de interés de alguien, de algún sector y eso es lo que pretendemos, ser un aporte como parte del Estado Nacional que tiene investigadores, tiene recursos para hacer investigaciones, pero queremos que esas investigaciones resuelvan problemáticas de nuestro sector y de nuestro entorno. Así que queremos que se animen a acercarse a nuestra institución, a proponernos actividades conjuntas, nosotros tenemos excelentes investigadores y tenemos la capacidad para hacerlo. Y en particular en este tema, que los productores se queden tranquilos, que hay toda una experiencia de todos estos productos en la universidad. También está el respaldo de Facit, que hace sus propios trabajos previos y que tiene el respaldo de la venta y de que va a ser viable todo esto que se está haciendo, porque de hecho si no, no haría una inversión de la manera que lo está haciendo para producir estos productos. Como decía Alejandro, esto es más amigable con el ambiente, esto es algo que la sociedad nos está reclamando también y es un deber de las universidades cambiar la forma en que se estaba trabajando, poder aportar en el desarrollo de eso y ojalá las pymes, como vos dices, puedan acercarse para que juntos podamos seguir desarrollando esto y que cada vez llegue más a los productores, porque cuando van los productores usándolo, van contagiando a otros productores y como decía Alejandro, esto queda en el suelo, por lo tanto se puede ir generando una flora allí en el suelo que puede ir quedando de resguardo para futuros cultivos. Así de esta manera amigos cerramos esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer, como siempre con la información del sector agroalimentario, también se viene en el mes de septiembre 19 y 20 el curso internacional de agricultura de precisión, en este caso en la estación experimental del INTA Manfredi con referentes a nivel nacional e internacional que tienen que ver con esta temática de las nuevas tecnologías y del trabajo por ambiente para la agricultura, para la ganadería, para la lechería. Bueno, todo esto se va a poder observar y se va a poder escuchar de la mano de los principales protagonistas allí en dos jornadas de trabajo 19 y 20 en la estación experimental del INTA Manfredi. Pueden estar en contacto con nosotros, nos pueden seguir a cada hora, a cada momento en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Ahora llegó el momento de despedirnos con todos ustedes, nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana, que la pasen muy bien.